hola ahora vamos a hacer un verbo en presente pasado y futuro que es el verbo ender ahora todo se escribe con minúscula pero bueno como empieza una palabra se usa mayúscula pero todo se escribe con minúscula entonces acá están los pronombres y en presente es un verbo en 2 es un verbo regular esto se llama un lado en realidad es fácil y el último es plural y termina también cuando vas a hacerlo en pasado usas el ayudante y le pones las mismas palabras conjugas el ayudante y le sigues poniendo la palabra que de pasado y el verbo en nominativo y todo todo lo vas escribiendo igual y en el futuro usas también el verde y le pones otra vez el verbo tal cual solamente un poquito de memoria y vas a ver que va a ser fácil poder aprenderlo este verbo lo que significa modificar cambiar bueno espero que te haya ayudado y siempre tengo muchos vídeos de acá de la vida en alemania sus costumbres sus comidas los lugares hermosos que hay acá en este lugar maravilloso bueno espero que me sigas y que en algo te haya podido ayudar este verbo como siempre mi amiga Cristina lo hizo en caligrafía con mucho cariño para ti aquí fíjense Y ya está.